Mirá la casualidad justo que un referente de nivel nacional, lógicamente acá ha sido campeón del mundo, como decías vos, y que haya fallecido justo en el día del boxeador, o sea, mirá lo que es el destino, por así decirlo, ¿no? La verdad que increíble, porque ya venía, me parece, medio enfermo, y venía con un cuadro medio complicado, y que haya fallecido justo hoy. La verdad que impresionante. Caio, un apasionado a Cavallo, y bueno, un referente, como volvemos a decir, porque ustedes, como nuevas camadas, tienen mucho que aprender de él. No, tal cual, calculo que cada uno después tiene que ir aprendiendo un montón de cosas que van dejando, los famosos legados, ¿no? Y el famoso tema de que cada uno después tiene que cumplir con su escuela, con sus propios entrenadores, y cada uno le va agregando la impronta que cada uno quiera, ¿no? Así que la verdad que, bueno, queda eso, ¿no? Hacer caso, en este caso, a los entrenadores, que cada uno tenga en su rincón, y bueno, cumplir con eso. ¿Cuándo volvés a pelear? Yo ahora vengo de una lesión de ligamentos cruzados, que tengo recién cuatro meses operado, calculo que entre diciembre y enero voy a estar volviendo. Esperemos, si Dios quiere, que si vamos todo bien en la recuperación. La verdad que ya esta semana arranqué hacer preparación física, ahí con el gimnasio de Atlas Gym, un profe Diego Casís. Y bueno, ya con mi entrenador, acá en el gimnasio del Club de Pescadores, en el Team Espartano, con Chito Retamal, y bueno, cumpliendo con mis otros compañeros también, que con Lara Arener, todos estamos bajo el mando ahí de nuestro entrenador, que es Chito.